Según un informe policial, en horas de la mañana se registró enfrentamientos intripobladores del municipio de Arvieto y Totola, debido a problemas de límites y del servicio del transporte. La pelea causó un fallecido además de heridos y una persona aprehendida. Generado un enfrentamiento y producto de este enfrentamiento existen tres personas heridas y una aprehendida. ¿Son de gravedad los heridos? No podría en este momento afirmar, está en un pleno proceso de valoración de los mismos y el caso se encuentra ya en manos de la unidad investigadora. ¿Sería tema de rutas? No, no podríamos hablar de rutas porque son radiotaxis. Los radiotaxis no tienen rutas definidas, son unidades que prestan un servicio abierto. Lógicamente tienen una parada pero no tienen un destino, una ruta trazada definida. Entonces no es un tema de rutas, es un tema entre dos radiotaxis que quieren que no ingresen en sus jurisdicciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!